Esa cosa no está bien puesta, a ver, ven, ven, Toñito, oye, Toñito, ya me voy afuera, quieres ir, quieres ir, vamos afuera, vamos allá, vamos allá, ¿a dónde? Pero pues ya no le estás dando estrellitas como si fuera mascota, vamos a hacer, vamos a hacer, Toñito, mira, una estrellita, ven, sentado, 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 bien, como, como al Zeus, no, 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 sentado. Lo estamos entrando, ¿cómo andamos? Hoy toca pegarle aquí en el gym de la casa, ahí están las chachalacas todo el día, amaneció llovidito, hermoso, bendiciones a todos, vamos a pegarle un ratito aquí desde la ciudad de las montañas para todo el mundo, ánimo. Hoy toca aquí en casa, darle una buena chinga, disciplina, disciplina, y que salga a la raya. Estamos jalando aquí en la quinta, y ahorita, aquí anda Lalo, Lalo. Lalo. Y ahorita viene la mole, viene Oscar Burgos, está aquí el chef para la raza, vamos a hacer un podcast mamalón, entre regios, para regios. Saludos, compadre. Aquí está el Tony. Y andamos. Vean, imagínense, cómo nos vamos a papear, ya se la saben de la calidad. Lo voy a taggear, para que le pidan su servicio y lo sigan. Es el mero bueno para la pincha, hace unas macotas y cerdos y todo el pedo hace. Ahí les va. Venga, qué chulada. Mira, compadre, te estamos esperando ya. Lechoncito. Estamos listos. Un costillar. Y un cabrito. Aquí con el crack, el chef para la raza, que anda por acá, mira, jalando como siempre. Entonces, servicios para toda la banda, con el descuento de Poncho de Nigris, pídanselo. ¿Sí o no? El descuento de Poncho de Nigris, porque este vato, la neta, se lo recomiendo. Bueno, ya los estoy estampando. A ver, otra vez, ese pinche pozo, güey. Está bien engañoso, porque es que la vez pasada me chingó un tobillo, porque me hizo sacatito y boca. Hay una planta ahí, esas cosas. Pero les quiero enseñar la naturaleza, cómo la estamos cuidando y cómo estamos manteniendo todo este pedo. Mándenme mensaje ahí los que digan, ah, que no me invitó, se me olvida siempre. Mándenme mensaje a ver si se vienen para acabarnos este pedo. Bueno, ahora sí, ahí les vamos. Ahorita le voy a hablar a mi compadre Eric, de Grupo Domina, que se vienta a esas estructuras, porque le tenemos que hacer una casita a los perros, porque ya se andando en su madre, que andan marcando territorio y que no sé qué. Y aquí andamos checando todo, sude y sude en la mala. Y ahorita ya nos relajamos, grabamos. Ya los estoy esperando. Mira. Mole. La mole, el Burgos. Puro pinche cotorreo pesado. De Monterrey para todos lados. Fuego. Y si nos da calor, un albercazo. Mira cómo se puso esto. Bien bonito. Es una jacaranda. Crespones. Floreando por todos lados. El hule. Y pues que, ¿qué les digo? Y allá vienen todos bien bonitos. Enterando que Adrián Marcelo adentro a la casa de los famosos. Ya, ya, ya sabíamos, ya habíamos platicado. Ahí lo estuvimos aconsejando con todo el corazón para que le vaya con madre. Arriba el norte. Compadre, que te vaya chingón. Ayer te vi en tu despedida y todo el éxito. Necesitas llegar de perdido al tercer lugar, papá. No es por meterte presión, pero necesitas llegar a la final. Esa es. Bendiciones y te voy a estar apoyando en las galas, perro. Me voy a dar la vida por ti. Nada más porque eres de Monterrey. Porque somos de Del Paseo. Puro Delpa. A huevo que sí. A ti, Adrián Marcelo. A reventarla macizo. Ya verán el cotorreo. Ok, ya está saliendo la costillita. Mira. Qué delicia, güey. Esas, hermano. Y el chef por la raza. Ya vamos al segundo capítulo. Y a toda madre. ¿Quién va a subir, puto? Tenla, güey. Las historias de la mole. Toda madre. Salud. Salud. Burgos, ¿vas a recaer? Salud. Salud. Padre Poncho. Eh. Oye, gracias por la invitación. Eh, te mamaste, güey. Yo no me pensé que ibas a hacer flecha, güey. Todo es por ti, carnal. Sí, mira. Aquí con el chef por la raza es una verga esta batalla. Pero mira la pinche costillona que te vas a aventar, el lechoncito o cabrito, la que quieras. Alá, vea, delicia. Te mamaste, güey. Ahí se te atiende, que eres mi carnal. Gracias, hermanito. Vamos en la superquinta. Ahí un... ¡Mávense! ¡Tripásico! ¡Tripásico! Aquí estamos, ya llegaron los viejos de la escuela. Ahí está. Puro viejo logrado. La mole. Puro pinche cuarto bat. Puro cuarto bat. Ahí estamos. Ahí estamos. Estamos platicando, estamos grabando. ¿Qué platicas? Eh, viernesito. Tranqui. Jijiji, jajaja. Sí, jijiji. Vamos a llevarle cerenata para que vea que ya ni me acuerdo de ella. Ahorita pedimos un farafara. Aquí está el chico de la raza también. Y a toda madre con un... Beso de carbón. Un beso de carbón. Ya, pero ligero, mira. Como miadita de chiva. Como miadita. Se está despidiendo aquí la mole. Te mando un mensaje. Es que habla... Habla de... Después de con mi hermano, de leche, mi amor se mandó a mole. Buenas. Buenas. Y llorándole, Adrián. Me va a llorar, te va a extrañar en la casa, compadre. Yo sé lo que te digo. Es un mamalado. Ah, vamos a apoyarlo al pinche Adrián con todo. Salud. La mole, ¿qué nos trajo la mole? ¿Qué nos trajiste, mole? Grupito, 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 grupito. Ya saben. Grupito, malo, las malías. Los malías. Los malías de Nuevo León. Ahorita los voy a poner un pedacito. Y ya le metemos tercero. Y vámonos. Ahorita los voy a poner un pedacito. ¿Qué es eso? Sí, no despedimos. Acá está lo que me pido. ¿Allí? 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 Me regalo su súper con cacha dorada, la aporto con gusto Borrada por allá, camiándome de punto Vaya y conecto un pase y lleno en la hielera que se me hace costo Y en los altos del humo, me ven tirando el humo Y a Dios mío, me recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie los trae los pelos En la esquina me ven con los debes, me miraron entre los enredes Chicas no les van a hacer billetes Soy el único de la familia que se atreve a andar en la movida Chicas te levanta una mejor vida Hoy que fue al otro lado y empezamos desde cero Comenzamos con los ventes Soy tranquilo, me teniendo el viento Y a los que no me creía Que no podía pensar en grande Y a los que no es todavía Por la bendición de mi madre ¡Gay, yay! ¡Gay, yay! ¡Ahí es el día para mi compadre, el Pancho de Lini! ¡Gay, yay! ¡Vamos, que no es por ti! ¡Gay, yay! ¡Aguava! Y a ver si sale alguien que le atore. Muchos. Se le cuadran a la esposa de su papá. Dejo en el vestamento. En el surri va a ser muy violento. A esa parte me gritaron, pero sangre mi chocana. Los dos brillantes le resaltan en su cadena cubana. ¡Vencio! Soy mamón también que soy culero. No les ponga atención y muy poco les creo. No sufro de conciencia, yo cuido mi cuerpo. Se me juega el insisto con un buen veneno. Verdad con celular y también de los medios. Cadena y abro lemas por estos terrenos. Algo bien protegido de la llave del cielo. Te adelantaste hermano, luego nos veremos. No me quedan los que aquí traigo color. Son pocas amistades a mi lado. Me cuidan los collares que... Ya van los que me traigo направo. No 안 me voy, ni quiero at consumir. Y ya vi el mismo día. Si quieres volar por un lumpur. A veces el deporte me sorprende para que prenda más del filled with mág olabilir. Por los logros papá, toda la vida Desde abajo, abrimos Por un pito de buena vibra Cuanto quiere pa' que me quite este acerco A que hay huevos, a que hay feria del perico Ya se nos va por ahí No me quesa pa' pecar el favor Para serle sincero si le va a ser Pero a la vida en ningún momento me le rajé Muchas veces no se doy lo de murmurar Puede que demostra lo que no es buena Que cuando confló, tanto traído Seré marihuana pero nunca demostró Si quieres volar, no te es el terror Te sorprendes pa' que me prenamas de dolor Y hoy todo cambió, ya me va mejor El que persevera alcanza se los digo yo El que está en dolor, ya no te quedó Acá ya boquita me propuse Soy aquel morroca la vida lo le rajó ¡Sí, sí, sí, cabrón! ¡Ese es! ¡Cómese, papá! ¡Fuego! Compares, ahí te va a la feria por el grupo ¡Ese compares! Ahí para que se alegan, güey Con velletillo